Buenas tardes, encantado de estar por aquí. Es un placer, doctor. ¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata? Pues es una condición benigna que le va a ocurrir a la mayoría de los hombres a lo largo de la vida. Es un crecimiento de la glándula prostática que va ocurriendo a lo largo de los años por el flujo de las hormonas, el paso del tiempo y el funcionamiento de la próstata. Entonces va aumentando el tamaño de esta glándula que tenemos localizada debajo de la vejiga, rodeando a la uretra. ¿Cuáles son los síntomas que produce una hiperplasia de este tipo? ¿En todo el mundo hay síntomas? ¿En todas las personas, todos los hombres hay síntomas? No en todas las personas. Muchas veces vamos a encontrar que un paciente tiene una próstata grande, pero él funciona bien y orina con normalidad. Pero a medida que la próstata crezca, algunos pacientes, no todos, van a desarrollar una serie de síntomas. Algunos van a ser de vaciado, obstructivos, es decir, un chorro flojito, orina en regadera, orina de manera entrecortada, tarda en vaciar, tiene que hacer esfuerzo. Otros síntomas van a ser después de terminar de orinar, pues que me quedo goteando, sensación de que no he vaciado totalmente la vejiga. Y otros también pueden ser más irritativos, orinar muy a menudo, despertarme por la noche. Es un conjunto de síntomas que dependiendo del paciente va a tener más acentuados unos u otros. ¿Son incapacitantes? ¿Pueden llegar a serlo o limitativos en el día a día de una persona estos síntomas? Algunos mucho. Por ejemplo, lo de despertarnos por la noche. ¿Quién puede decir que ha descansado bien si se ha levantado cinco veces a orinar una noche? Pues eso le fragmenta el sueño y al día siguiente va a trabajar cansado, cabreado, etc. Y luego también síntomas como la urgencia miccional, que tengo que dejar lo que estoy haciendo, e ir corriendo al baño porque si no se me escapa. Eso también nos condiciona mucho. Las relaciones sociales, el trabajo, etc. Pueden llegar a ser muy incapacitantes, sí. ¿El volumen prostático, doctor, guarda relación con enfermedades o dolencias de mayor calado, como por ejemplo el cáncer de próstata, o no siempre? No, no necesariamente. El volumen de próstata sí que va a ir aumentando con la edad, pero el cáncer de próstata puede aparecer en todo tipo de próstatas, pequeñas, medianas o grandes. Sería la patología maligna de la próstata, en la que un grupo de células se van alterando y al final forman un tumor, una tumoración, un cáncer, que el tratamiento va a ser totalmente distinto. ¿Y cuándo hay que operar la hiperplasa de próstata, doctor? ¿Siempre que hay síntomas hay que operar o por vía medicamentosa se puede intentar solucionar el asunto sin llegar luego más tarde a, por ejemplo, una intervención quirúrgica, que es una causa bastante más seria? Eso es. Si el paciente no tiene ningún dato de alarma, que luego comentamos, se puede probar con cambios en sus hábitos dietéticos y medicación, que hay como tres grandes niveles. Un tratamiento basado en fitoterapia, tratamientos alfabloqueantes o ya tratamientos combinados. Entonces, un paciente que simplemente tiene esa incomodidad pero no ha sufrido ninguna complicación, yo le suelo decir que le dé oportunidad por lo menos a una o dos medicaciones antes de plantear la cirugía. No es el caso de alguien que haya tenido ya una complicación, que haya tenido varias infecciones importantes, que esté sangrando al orinar, que su mal vaciado ya esté repercutiendo a los riñones, le han tenido que poner sonda en varias ocasiones. Entonces, en esos casos quizás no vamos a perder el tiempo durante meses probando pastillas que probablemente no van a funcionar. En esos casos podemos ir directamente a por la cirugía. ¿Y qué síntomas de alarma hay, doctor? Serían el sangrado al orinar, el sangrado que se estudiará, que no sea por otras causas, pero que en este caso es de origen prostático, alteraciones analíticas como el filtrado renal, la creatinina, sondajes de repetición, infecciones de repetición. Son situaciones que un hombre no debería vivir más de una vez a lo largo de su vida. En el momento que se empiezan a hacer repetitivas pueden llegar a cronificarse o a ser constantes y antes de eso pues tenemos que romper el ciclo y hacer la cirugía prostática. Y si hay que llegar a la cirugía, doctor, uno, esto cómo se opera, dos, por dónde se accede, ha mejorado la ciencia tanto como para que no haya que abrir directamente y enseguida le pregunto por los plazos de recuperación, pero primero vamos a situarnos en el quirófano, en la intervención, hay que intervenir, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente, ha mejorado muchísimo. En las últimas décadas hemos pasado de tener una única intervención, que era la que se hacía clásicamente, que era una cirugía abierta, en la que literalmente accediendo por el abdomen, accedíamos hasta la próstata, se abría y se vaciaba manualmente. Esta cirugía era agresiva, sangrante, con unos plazos de recuperación muy largos. Y últimamente van mejorando las técnicas endoscópicas, accediendo por el propio pene, por el conducto uretral, con cámaras muy finas y operando la próstata. Hay distintas maneras de hacerlo, que aplicaremos unas u otras, ahí sí, dependiendo del tamaño prostático, dependiendo de las expectativas del paciente, su edad, etc. Pero básicamente las cirugías van a intentar reducir el volumen de la próstata, sobre todo su parte central, la zona transicional, que es la que nos está comprimiendo la uretra. Y hay cirugías que se basan en bisturio eléctrico, hay cirugías que se basan en vapor de agua, hay cirugías con láser, y luego hay terapias un poquito menos agresivas, pues para pacientes que quizás estén muy delicados, muy mayores, y que no vayan a poder aguantar una anestesia durante más de una hora, que es lo que suelen durar estas intervenciones. Y por último, plazos de recuperación, doctor, y reducción de síntomas, ¿son inmediatos? ¿Cuánto tiempo tarda una persona en volver a recuperar vida normal? Pues yo siempre digo que esto es muy variable. La mayoría de la recuperación se va a hacer en una semana, la primera semana, por esa manipulación que hemos hecho al introducir la cámara, pues el paciente va a notar incomodidad en el pene, picor, molestias al orinar, que se van a ir reduciendo, sobre todo en una semana. También puede notar una incontinencia transitoria, sensación de infección de orina más leve. Son unos síntomas que pueden aparecer al principio. Ingresado como tal, el paciente suele estar una o dos noches, luego una semana en casa debería estar haciendo un reposo relativo, y a medida que mejore, irá incorporándose a su vida normal. Una vida totalmente normal, yo suelo decir que se calcule más o menos un mes. Entendiendo normal, pues hacer ejercicio intenso, relaciones sexuales, eso va a tardar un poquito más, porque justo son situaciones en las que le pedimos más a la próstata, a la zona pélvica, y tiene que estar totalmente cicatrizado para poder hacerlo. Y por último, doctor, vamos a situarnos en el paso previo. ¿Qué hacemos durante nuestra vida para cuidar la próstata? Pues hay una serie de medidas que en los estudios salen que se asocian a una mejor salud prostática y quizás a un crecimiento un poco menor de la próstata. Serían mantener un estilo de vida saludable, es un factor de riesgo, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, el síndrome metabólico, todo lo que engloba obesidad, hipertensión, diabetes, todos estos factores van a afectar a la próstata. La alimentación, una alimentación pues con pipas de calabaza, tomate, aguacate, puede ser positiva para la próstata. Un eyaculado de manera regular también puede ser positivo en algunos estudios y con todo esto pues minimizamos un poco, pero es verdad que la tendencia por la edad, por la herencia genética, por el influjo hormonal, va a ser a que igualmente crezca. Pero si tenemos esos cuidados, pues quizás lo haga de una manera más ordenada y el impacto de síntomas, que al final es lo que tratamos, los síntomas, sea menor. Pues Alejandro González Díaz, jefe del servicio de urología de la Policlínica de Guipúzcoa, gracias por haber atendido nuestra llamada, muy interesante la conversación. Un abrazo, buenas tardes. Un placer, buenas tardes.